Una tremenda noticia, hermana. ¿Por qué no me dijiste antes? Hay que empezar con las preparaciones de la boda. ¿Dónde te vas a casar? ¿En Sirgan? Eh, bueno, no queremos celebrar una boda, solo queremos casarnos. ¿De dónde salió esa idea? Además, siempre quisiste una boda desde que eras niña. Lo pasado ya es pasado, Berg. Todo cambió, Gokhan y yo... No queremos ser una molestia para nadie. Y como dice el abuelo, tenemos que volar con nuestras propias alas. Además, él todavía no se recupera. ¿Por qué no esperas si te casas este verano, hermana? Tal vez para entonces camis de parecer. Mira, Berg, ya estoy viviendo con Gokhan en su casa, pero no estamos casados. Y la verdad, eso me incomoda un poco, por eso sacaremos cita lo más pronto posible. Está bien, tienes razón. No puedo hacer que camis de opinión, pero no me gusta. Eres mi única hermana. ¿Acaso no tengo derecho a ver cómo te casas? Hermano, no te apenes. Quizás la celebremos en verano, como tú dices. Berg, por favor, entiéndeme. Y quiero que mantengas el secreto, ¿de acuerdo? Sabes cómo es el abuelo. Y no queremos ofenderlo con esta decisión. Al menos espero que le avises cuando estés casada, Bajar. Ay, cariño, por supuesto.